Avances significativos registra la obra del mejoramiento de la imagen del malecón de Cozumel, en donde ya se notan los cambios, tanto en las condiciones en que se encontraban las plazuelas, la iluminación de la avenida y las áreas verdes de los camellones, en lo cual se invierten más de dos y medio millones de pesos, según informó Miguel Alberto Salas Coral, director de obras públicas en Cozumel. El presidente municipal nos encargó remodelar lo que son las partes más importantes del malecón. Se han ido atendiendo conforme se han podido liberar los recursos, así como se han podido mantenerlo. Normalmente esta obra, su nombre es mantenimiento y mejoramiento del malecón, una inversión total de dos millones quinientos mil pesos. No sé si tú has visto que se han tocado varios puntos de lo que son los más emblemáticos del municipio, como nuestro malecón, como es la parte de las plazoletas, como es la parte del monumento al mestizaje, y también vamos a tocar el monumento al buzo, le vamos a dotar la energía eléctrica a lo que es el atardecer marino, que es la fuente de la mujer de Caracol, como el monumento de la Coyo, que la conocen. Se van a atender los puntos, le van a atender lo que es iluminación más que nada. Y en sí lo que vienen construyendo toda la parte del malecón, que se reorganizaron lo que son las banquetas, que era quitarle todo lo contaminante que es el chicle, que ha perjudicado la visual de lo que es una banqueta. El funcionario indicó que el monumento al buzo actualmente se trabaja en la remodelación y mantenimiento por parte del artista que diseñó esta obra, ya que al estar en un ambiente de corrosión como lo es el mar, ya presentaba serios daños en su estructura. El escultor que originalmente la suministró, que él la construyó, es el mismo que le está dando el mantenimiento, le está dotando de lo que son todas las espreas y todo lo que sale, lo que es el agua que trae alrededor de lo que es el monumento, como una especie de esparcimiento de agua, una brisa que algo tiene lo que es el arco, y todo lo que tiene representativo de lo que es el interior y lo que es el exterior de la parte de todo lo que es el arco. Se repararon las bombas, se repararon todo lo que es el entorno en pintura, todas las bancas, y lo que son los luminarios que se sustituyeron que ya se encontraban dañados, lo que son los acrílicos y como es el luminario. Esto es con el fin de dotarles de lo que es el servicio también de iluminación, para que quede con una mejor visual nuestro, pues lo más emblemático de nuestra isla que es el monumento al buzo. Finalmente, Miguel Alberto Salas Coral indicó que en menos de 20 días se estará culminando el mantenimiento de esta fuente, que es uno de los íconos más importantes de la isla. El contrato tuvo una ampliación por cuestiones de que el escultor no podía estar, ya estamos al final del contrato, ya habíamos puesto una fecha y el escultor pues le llevó un poquito de tiempo, pero estamos ahorita tratando de que lo concluya. Eso supuestamente nos dijo que 15 días debe estar en los trabajos, obviamente le puede llevar un poco más, dependiendo del estado en que se encontraba, que era un deterioro ya muy, porque es algo corrosivo lo que tenemos en nuestro ambiente, entonces ya había deteriorado muchas partes de la que es, pero ya eso se está atendiendo. Yo creo que si todo sale bien, entre los 15 y 20 días como nos prometió el escultor, debe estar ya en funciones lo que es el monumento al buzo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.